Hola que tal amigos, muy buenas tardes, estamos aquí en The Poca y estamos el día de hoy con Eliasín García Gómez, mejor conocido en Loma Bonita como Picasso aquí en la ciudad porque él desde ya muchos años se dedica a pintar, a rotular y ya ahora en esta nueva faceta como muralista después de haber concluido también sus estudios para plasmar este arte y vamos a platicar porque está haciendo otro mural, ya en pláticas anteriores estuvimos con él en el Cebetis número 90 y el día de hoy estamos en la calle Puebla entre Guerrero y Morelos donde vamos a presenciar un mural dedicado a la historia de Loma Bonita Eliasín, muy buenas tardes Buenas tardes, es un gusto, es un placer, es una bendición de parte de Dios estar aquí pues estamos aquí con este mural que ya tiene dos años que lo veníamos organizando pero pues gracias a Dios hasta el día de hoy empezamos ya a darle vida a este mural que estamos haciendo con mucho amor y con mucha pasión ¿Es la historia de Loma Bonita por decirlo así? Prácticamente es parte de la historia porque yo creo que Loma Bonita tiene una historia muy amplia y muy grande entonces lo que queremos plamar es que la gente, los niños, los jóvenes principalmente conozcan parte de la historia de nuestro rinconcito oaxaqueño ¿Qué contenido va a tener este mural? Bueno, mira, este mural yo desde hace, te digo, hace dos años yo venía queriendo dar a conocer por ejemplo Estación Medina, Frank Peter que es uno de los personajes muy importantes dentro de nuestro entorno loma bonitense y también el canastero que es algo muy esencial el canastero, vamos a presentar una pequeña biografía de cómo se fundó Loma Bonita una pequeña biografía de quién fue Frank Peter para que los jóvenes sepan las personas que vienen a nuestro rinconcito oaxaqueño conozcan y sepan quién fue este personaje vamos a plasmar lo que es la reina de la feria de la piña nuestra fiesta tradicional y vamos a plasmar algunas otras, por ahí algunos otros puntos rinconcito oaxaqueño, el bailable, jaraneros, por ahí vamos a ver, es algo bonito que queremos plasmar y dejar aquí para que la gente conozca nuestra cultura histórico y cultural para que exactamente las nuevas generaciones, los visitantes estamos a unos pasos del terminal de autobuses aquí en Loma Bonita, Oaxaca y bueno, es un paso obligado básicamente para todas las personas que transitan por esta región y qué mejor lugar pues agradecer también yo creo a la familia que nos permite hacer este mural aquí en su propiedad claro que sí, agradecer, la verdad el señor Alfredo Pulido es una de las personas que está aportando bastante porque él donó su barda esta barda está donada por él para que este mural se plasmara y por qué no mencionar también las personas que están colaborando que están siendo parte de este mural con su aportación, con su granito de arena entonces pues aquí estamos echándole ganas y todo esto es para Loma Bonita lo que estamos viendo ahorita, bueno la gente se podrá decir oye no tiene color o le falta aquí o le falta allá estamos en el inicio, queremos recordarle tienes apenas unos días sí, empezamos el día martes apenas tenemos unos días y estamos apenas boceteando hay que darle color, hay que darle más vida y esto va para largo más o menos tenemos, vamos a estar tres semanas aquí ese es lo que nosotros hemos planeado estar tres semanas a lo mejor sea un poquito más pero más o menos van a ser tres semanas de trabajo de tres a cuatro que básicamente sería un mes de trabajo para presentarle a Loma Bonita Oaxaca ¿estará para la Feria de la Piña? claro que sí, va a estar para la Feria de la Piña y pues por parte del presidente lo va a inaugurar él va a ser el que va a hacer la inauguración y pues también la verdad estamos muy contentos porque pues estamos llevando a cabo esto que teníamos planeado desde hace tiempo y se está llevando a cabo sí va a ser para la Feria de la Piña y pues esperemos que todo salga bien y bonito yo creo que este sería un excelente escenario de fondo tenerlo de fondo para ser un fandango aquí Eliasín yo creo que invitar a los grupos Tacases o Taventina los talleres de Jarana de Casa de Cultura en fin y hay muchos otros amigos jaraneros que por qué no el día de la inauguración yo creo que invitarlos para la reina de la Feria de la Piña algunos amigos poniteros y poder hacer esto una fiesta y dar a conocer precisamente este mural que me lo platicas y la verdad me emociona mucho el que alguien se interese precisamente por plasmar y dejar huella de nuestra historia así es, eso es lo importante dejar huella yo quiero que a lo mejor a años futuros mis nietos, mis nietos, no sé, mis hijos o ellos puedan ver lo que su papá plasmó lo que su abuelo plasmó entonces lo estamos haciendo con mucho amor porque queremos lo más bonita somos nacidos en lo más bonita amamos lo más bonita y aunque la verdad estamos a marchas forzadas a veces pero ahí estamos dándole tratando de que todo salga bien y lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño pues ahorita que dices a marchas forzadas la verdad que la situación económica vamos a entrar ya y hablarle al pan pan y al vino vino la situación económica pues no está tan pujante como en aquellos años de la piña pero afortunadamente somos bendecidos por nuestro poder superior y pues invitar yo creo a la gente que se sumen muchas veces vemos un mural en otros lados en otros lugares alguien que tenga la oportunidad dice mira qué bonito mira la historia de tal o cual lugar y en lo más bonita para cuándo y la verdad aprovechar el talento que tenemos aquí e invitar a los comercios a la ciudadanía en general no necesariamente tiene que ser un comercio si alguna persona no sé algún maestro algún este contador licenciado o alguna familia en especial este quiere apoyar este económicamente lo puede hacer claro que sí de hecho en la parte de de un lado del mural vamos a poner una lista de las personas que están patrocinando el mural gracias a Dios algunas personas están están apoyando el arte algunas me les acerqué pero pues dijeron que no que no podían pero algunos si están gracias a Dios aportando su granito de arena para que este mural se place todavía hay espacio hay espacio todavía quien quiera puede contactarme y aquí estaremos para que su granito de arena sea bienvenido ¿a qué teléfono? al 281-87-00665 quiero recalcar y mi página de Facebook rótulos y dibujos Picasso ahí está rótulos y dibujos Picasso en el Facebook y también al número telefónico quiero recalcar algo nos acaba de decir que va a estar prácticamente un mes además el proyecto no es de ahorita además yo creo que dedicaste alguna tarde para hacer algún boceto para hacer esto entonces el tiempo invertido es poco más de un mes de trabajo que va a estar aquí pues pongas usted un mes de trabajo ¿a cuánto equivale? ¿cuánto equivale hacer este trabajo? y la verdad que tenemos que apoyarlo ya que Eliasim pues no está prácticamente cobrando prácticamente no se le está pidiendo una aportación a las personas porque necesitamos cubrir algunos gastos de mis trabajadores necesitamos cubrir algunos gastos que hacen falta de hecho hubo por ahí una casa de pinturas que nos aportó parte del material pero no fue no nos alcanzó hizo falta más entonces la primera etapa que se hizo de este mural fue que íbamos a comenzar pero hubo partes que se tuvo que tumbar el repello se tuvo que comprar el material se tuvo que buscar a alguien que pusiera y nos estancamos hasta ahí con las aportaciones que habían dado pero ahorita ya es la nueva etapa y gracias a Dios pues aquí estamos con las personas que están dando su granito de arena y que pues están apoyando este mural a lo mejor usted podrá decir que nos está viendo no yo no tengo 500 o 1000 pesos para aportar pero a lo mejor usted que nos está viendo en su casita una mamá de casa y dice allá están estos muchachos pintando son tres muchachos que están acá son tres personas y los calores aquí en la moneta están sabrosos porque no le voy a llevar una jarra de agua de limón bien fría ¿verdad? todo es bienvenido mientras sea con el corazón la verdad que nosotros no no ponemos límites o sea todo será bienvenido y pues aquí estamos echándole ganas recuerden que esto es para lo más bonita para nuestro rinconcito guajoqueño le vamos a recordar un poquito a la gente también el mural del Cebetis que la verdad yo platicaba ahí con los maestros con algunos alumnos y decía la entrada parece una fotografía dice lo ves así parece una fotografía lo que plasmaste en el Cebetis así es también el Cebetis el mural que plasmamos gracias al profesor Genki que tuvo la amabilidad de buscarnos y nos dio la confianza y creyó en nuestro proyecto y la verdad este ahí está el mural para las generaciones que vienen lo hicimos igual como todo lo que hacemos con mucho amor y con mucha pasión pues ahí está la invitación para todos aquellos que quieran aportar un granito de arena para este mural y algunas personas quisieran también hacer por ejemplo algún mural en su domicilio puede ser de su familia puede ser de su negocio o alguna otra idea que tengan se puede plasmar ¿no? además de hacer por ejemplo pues ya el clásico la clásica rotulación pero pues aprovechar el talento que tiene Leacin para algún mural ¿no? se me viene a la mente en un patio ¿no? en algún patio con alguna familia y plasmar precisamente un mural con toda la familia los abuelos y no sé algo muy bonito claro que sí estamos a sus órdenes cualquier trabajo de arte que deseen algún mural personalizado estamos aquí para servirles y cualquier otro trabajo que sea de publicidad o a lo que nosotros nos dedicamos aquí estamos ¿repetimos los teléfonos? 2-81-87-0066-5 y la página de Facebook Rótulos y Dibujos Picasso pues ahí está amigos la invitación y la verdad que esto me emociona mucho estoy viendo todo ese trabajo que están realizando aquí los muchachos el propio Leacin y me emociona bastante esperemos que usted también se sume se sume para que a lo mejor no sea nada más este mural que sean muchos otros y que vengan muchos más pues algo más que quieras agregar pues nada más quiero agradecer igual a las personas que te digo que están aportando y pues agradecerte así también que pues nos has apoyado siempre en esta faceta gracias por tu apoyo y pues aquí estamos gracias vamos a continuar allá en Depoca Música ¡Gracias!